Y en esta parte vamos a invitar a nuestros compañeros de los bombos Vamos a hacer el show 100% original de los bombos aquí en la mitad Diablitos vamos a hacer una bomba, vamos a hacer una bomba para que los bombos se pongan en la mitad Y ya estamos listos con la parte del agua porque se viene el show del bombo Igual nos van a ayudar a gritar ¡Viva la Diablada Pillareña! Y ustedes ¡Viva! ¿Sí? A la cuenta de tres después que toque el trombón ¡Denle maestro! Todos los públicos que están aquí presentes vamos a gritar ¡Viva la Diablada Pillareña! Muy fuerte, muy fuerte, a la cuenta de tres ¡Un, dos, tres! ¡Viva la Diablada Pillareña! ¡Una vez más! ¡Viva la Diablada Pillareña! ¡Denle maestro! ¡Dale! ¡Dale, bombo, dale! 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 ¡Y una bulla para el guagua! ¿Cómo amanecerá este cuello mañana? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!